Hola a todos chavales, aquí Michurra, 1970 de Cuento No Con Blade y estamos en Minecraft y estamos en Captive 3 Me he adelantado a este Vale, sí, lo estaba diciendo, a ver, lo tengo todo listo, lo tengo todo listo Vale, 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 lo tengo listo Es que tenía ganas de pasar por delante Sí, bueno, bueno, bueno Oye, pues deberíamos, hoy en el episodio de hoy, hacer ya la escalerita para subirlo hasta arriba del todo Sí, 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 ya te digo Pues yo voy a utilizar la andesita ¿Andesita? Sí, la andesita, que ya me ha llevado Aquí tenemos un stack de roca como quien no quiere la cosa Ya, pero es que hay que utilizar algo que no nos pueda servir de utilidad La andesita no sé para absolutamente nada, nada más que para decorar Ah, estaba aquí Ayer me estaba revisando el vídeo y me estaba preguntando ¿Dónde cojones está el puto casco de respiración? Y por cierto, perdón por el audio Es que tuvimos unos pequeños problemillas Hostia, que me han dado una leche, ¿eh? Sí, por aquí estoy huyendo yo Que hay un zombi Que se va a llevar una somantapalos ¿Por qué? Porque tengo mi espada ¿Por qué? ¿Por qué para darte un beso? ¿Te das cuenta? Vale, esto ya está muerto Entonces vamos a estar heridas para arriba Voy solo con la espada Pues debería de darte un piquito Me cago en lo hice ahora Vale, para abajo Pues no me imaginaba yo que este mapa sería tan divertido, tío A ver, el pico de fierro está aquí Yo me cojo uno de piedros Oh, pero los cascos Que me han pillado así la oreja Tirando a soplillo patiente para abajo Oh ¡Ah! Vale, he encontrado ya el... ¿Qué he encontrado? Oye, me cojo... Piedra, tenemos para aburrir piedra Pero me voy a coger ladrillos de estos Porque con la piedra se pueden construir herramientas con esto Ah, y traete también antorchas Joder, vuelta para abajo otra vez Me cago en la puso ¡Hueva! ¡Andy vas, moreno! ¡Ay! Un zombi está metido Dime que he estado ya mal de vida Ah, vale, que ya estabas ahí Vale, llevo ocho antorchas Un zombi asesinado a pingo ¿Por qué? Porque los zombis son malos Y... El pico Los humanos son amigos No comida, ¿eh? A ver si lo entendéis Podridos Que son unos podridos A ver, entonces... Ah, vale Esto se empezó desde aquí Me da un miedete, ¿eh? Yo voy a hacer la escalera un poquito más ancha Esto están aquí arriba, tío Toma ahí Hay otra hostia Y otra coñejón Y otra mal Y si quitamos el agua... ¡Au! ¡Me cago en tu...! ¡Costia me ha dado! ¡Uy, uy! Espérate que suba Espérate que suba Te lo voy a contar A ti y al oro Eh, un par de cabritos Espera, este Es un punto Yo le estoy dando delicia Yo a puño limpio ¡Me cago en...! ¡Toma! ¡Toma ahí está! ¡Y esta borra! ¿Eh? Había por aquí La antorcha buggeas Y aquí había un pico Que creo que es tuyo Toma, chaval Sí ¡Ah! ¡Mi pico! Ya me dio un pico ¡Argh! Y... Tienes que tener un montón De... 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 De construcción, ¿eh? Toma, ya he puesto Una antorcha ¿Esto? ¿Te has quedado la espada, verdad? La... No sé, pero... La espada de hierro La tiene, ¿verdad? Yo no Me cago en la puta, eh, tío A ver dónde... Ah, por ahí abajo Espera Me da igual Yo también me voy a tirar Ahí está mi espadita Eh, no me rolees ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va esa magra! ¡Quita pa' allá! ¡Uso! ¡Uso! ¡Uyo! ¡Uyo! ¿Ande vais? ¿Qué es tu palicia? La Wall Street Federation ¡Listo! ¡Hami mate los payos! ¡Qué mala leche traen! Oye... Ni que les debiéramos pasta ¿Eh? Yo he puesto alguna antorcha Yo tengo antorchas Pero espérate Voy a cerrar eso Pásame dos o tres Pásame tres Ahí están tres Porque ya he puesto una Antorchica que vienen con papá Lo que voy a hacer Va a ser quitar todo El de esto del agua Me acojonas, pingu Tú me entras por detrás Y a ti te da igual Porque tú no tienes el... ¡Ah, mérdigo que tengo yo! Vale, yo ya lo he hecho Ya está, ya está Pero quita agua Me cago en el agua En los... Pelotos Ponte por ahí ¡Au! Espérate, ahora una araña Me cago en la leche Que os dieron el día que nacisteis ¡Qué! Me han vuelto a matar Tío Yo tengo que hacer un recuento De cuántas veces nos han matado ya A mí yo creo que... Pero de que la espada Se habrá ido para aquí abajo Me da un miedo perderle Espada-hierro Y le lío pardusca Porque sé que le lío pardusca Vamos a coger Mira, es que... Mira, es que... Están espalneando las arañas Sí Porque el agua de... Te quieres subir Oh, Dios El agua de esto Pues le ha quitado las antorchas ¿A qué jode? Pues ya te vas trayendo tú Antorchicas, tío ¿Has cogido la espada? No, señor ¡Me cago en la leche! ¿Dónde estará mi espada? Por ahí Ahí te he visto Ahí ¡Me cago en que mí no me pegue! ¡Jareputa! ¡Muerto, pelu ahí! ¡Quito! ¡Esa espada es mía! ¿Dónde está? Ah, ya la tengo Están muertos ¿Te han morido? No Pero me he jugado para abajo Y ahora no encuentro... A ver Aquí está Si soy hábil como no creo que sea Tío, lo has llenado todo de odios Lo estoy quitando, lo estoy quitando, lo estoy quitando Es... ¡Ah! ¡Me cago en... ¡Puta araña! ¡Me cago en sus muelas pelúas! ¡Uy, qué escomedadis! Mira, ahí están los bloques de construcción ¡Quítalo! ¡Ya! ¡Ya llego! ¿Uno? ¿Por qué uno? Tenía un montón ¡Oh! ¡Qué rabia me está dando, tío! Subo por aquí Subo por aquí Ya esa la voy a inflar a palos Tal como voy subiendo ¡Ya! 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 ¡No! ¡No quería que... ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué puto mango soy! Una araña ha asesinado a Pingu ¡La hemos liado, pardita! ¡No, la has liado tú, tío! ¡La hemos, hemos! Estamos haciendo la serie entre los dos No me jodas Yo no me pienso llevar toda la culpa ¡Ay! ¡Puta! ¡Asquerosa! ¡Es que ahora dónde están las antorchas! ¡Ah! ¡Ya has quitado el agua! Yo tengo tres He quitado parte del agua No, no Has quitado el agua ¡Ah! ¡Puta! ¿Dónde coño está la... ¡Que me estás pegando! ¡Puta! ¡Cago en la leche que te dieron! ¿Es que tienes tú todos los objetos ahora, tío? No, yo tengo Tres de antorchas La espada de hierro La espada de madera Y voy a morir De hecho me he suicido Bueno, pues me he suicido otra vez Espera ¡Ahí estamos! Vamos a ver Vale Ya lo tengo todo ¿Qué? ¡Ah! Nos falta un pico 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 Que... Yo no te lo he cogido, eh No, 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 no Se habrá evaporado ya Da igual Si tenemos aquí Para hacer picos Tenemos para hacer picos Y para hacer pardos ¡Jijiji! Si es más malo Esperate Mientras estoy haciendo esto Oyejón de las No Menos mal No me pico ninguna Toma He puesto una antorcha He puesto una antorcha Vale, ya has parado la mierda No Hay luz por ahí No, me acabo de spawner Más bichos Falta más luz Falta más luz Falta más luz Falta poner más antorchas Sí, sí, voy, voy Yo me estoy cargando las arañas Voy poniendo Voy poniendo No, no Mantorcha en el En el spawner Ahí está No tengo más, eh Pues, ahora Estaba fabricando aquí Ya mi escalera Ahora Na nieno 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 Porque hay tanta agua Me cago en su muela Ahora Hay una puta bruja aquí arriba Arreglado Y ahora cojo esto de aquí Ya lo puedo quitar Voy a quitar del agua Vale, vale Ya está, ya está Ya está casi Ya está casi Joder Ahora me tienen que llamar Me cago en la leche Eh, yo tengo la escalera Pichurra No, sí Sí, aquí tengo Vale Oye Que aquí hay otra araña, eh Yo estoy mirando A ver lo que hay por aquí arriba Me da un poco de miedo Ah, si has puesto Un montón de antorchas aquí Pero aquí falta Más Antorchas, eh Yo no sé dónde Dónde están Pero aquí arriba Estoy O por arriba O por algún lado Estoy oyendo yo Zombies para aburrir Por aquí Por aquí Pero ya me lo puedo A ver, yo creo que nos podemos hacer Ya sin problema ninguno A ver Es que creo que deben estar Para arriba, eh Es que no sé Para dónde Recuperando todo lo que puedo Tapando los boquetitos Vamos a morir Más veces Y aquí yo ya empezaría a hacer ¿Qué ha sido esto? Así vale Yo ya empezaría a hacer Escaleritas para arriba, eh No, fíjate ¿Ves qué es lo que he hecho yo aquí ya? Esta escalita tan chula Aquí Clarita aquí Oh, qué miedo, tío Es que los Los estoy oyendo Pero por aquí cerquísima, eh Yo tiro para allá A ver hasta dónde llegamos Nos estamos quedando sin luz ¿Se ve algo? Sí, aún se ve Aquí hay arcilla Mira, la grava es importante Porque nos puede servir Para hacer pedernal E ir al nether ¿Tienes antorchas? No Me cago en En mi cara Me acaba de spawnear Un zombie Porque ahí no hay luz No, porque aquí tiene que haber Un spawner de zombies Sí o sí Seguro Aquí hay un spawner de zombies, tío Tiene que haber Qué miedo me está dando A ver La técnica del cobarde Te mato Necesito ¿Qué necesito? Ya te he cogido las cosas, eh Para que no las pierdas Guay, guay Había un montón de hierro Para trabajarlo Sí ¡Oh! Mierda Tengo que coger uno más Antorcha Ya sé qué hacer ¿Sabes por qué? Porque tenía 13 Oh, Dios mío Soy tu numerita Vamos a ver Vale Vale He hecho 16 antorchitas Llevo esto Plascas Uno Ahí estamos Esto funciona, tío Soy un monstruo A ver Si he visto bien Un par hacia allá Aquí tenemos arcilla, eh También Ah, es verdad Tenía que haberme pillado Una pala A ver si calculó bien Allí hay paré Aquí paré Lo que no tengo Me cago en Bueno Voy a enseñar A ver con este ¡Au! ¡Ay! Me cago en tu padre Quita, bicho Bicho ¡Tuso! ¡Tuso! ¡Chapa ya! ¡Ah! ¡Viene otro, coño! No hay luz No hay luz No hay luz Y aquí hay un bicho De algo que tiene hipo, tío Vale Yo abajo para abajo Voy a hacer antorchas, tío Estoy hasta Los pirindolos De ir a ciegas Eh, se ha abierto Hemos conseguido otro reto Oye, pero antes de irte Déjame un piquito por aquí Estoy abajo No puedo dejar nada No puedo dejar nada No puedo dejar nada En la escalera Miami me lo confirmó Y el arroz con a vizuela Que no, que aquí hay Aquí hay un spawner de zombies Porque me ha spuneado Por segunda vez Un zombie en mi cara, tío Vale ¿Sabes qué? A tomar por culo las que pueda Me da igual Es de primera necesidad Vale Pichurra Muy buena Muy buena Ay, con dos cojones Vale Esto ya está Voy a dejar esto 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 lo voy a dejar Las de grava Las voy a dejar El pico de piedra Le queda una me Lo voy a juntar con el oro Tengo tres picos de piedra, tío ¿Pues qué quiere eso? Pues tráeme alguno, tío Que yo voy un poco mal Vale Espérate Lo que voy a hacer Va a ser Eh Picos de hierro Esto aquí Y He visto que había Aquí Carbón Yo juraría que por aquí Había más carbón De verdad Aquí Mira Este lo voy a juntar Con este Y este Lo voy a juntar Con este Como voy a hacer Picos de hierro Pues ya tenemos hierro Y este lo voy a gastar aquí Hoy ya estoy bajando Así que It's good I feel good Aquí picando Este lo voy a dejar Este lo voy a dejar Porque este es malo Y Teníamos Teníamos un pico de hierro Tío Ahí abajo lo tengo Abajo a la izquierda está El cofre Ah, está aquí Pues entonces no ahorro Lo que cojo este Estoy a punto de morir Tío Otra vez I'm that again Esto por aquí Oye Tenemos flechas Ya, eh He conseguido flechas Chaval Ah, guay Para que veas que soy Pero Espérate Voy a pegar Un veigazo Desde ahí arriba Yo tengo pico y pala Los dos ¡WASA! Ahí estamos Oye, ¿cuántas veces he muerto ya? A ver, estadísticas Eh... Minutos jugados 0,99 horas Yo lo podría poner en minutos también Es que Veces que ha salido Dos Ayer Y ayer O sea, ayer Ayer dos veces Porque era Daño causado 544 Y he muerto nueve veces Nueve veces, chaval Yo no quiero saber cuántas veces he muerto Que me he de Míralo, va Míralo Dame el gusto Anda Físticas Venga, tonta A ver si sale aquí algo Distancia volada Toma Dice que he volado 80 metros Y no me voy a poner La memoria Porque no, no No, porque se jode el mapa Descargaros el mapa Y lo veréis ¿Vale? En este mapa No se pueden hacer trampas En estas trampas Se te jode el mapa Yo sé por qué Lo he probado El daño causado 325 Daño recibido 246 Pero las muertes ¿Dónde sale? Yo no las veo Espérate Esto Me ha jodido la subida Eh... Número de muerte es nueve ¿Para qué quita la subida, Pingu? Míralo Míralo Por aquí tienes la subida ¿No ves? Pero si esta es más recta Quitanda Si es que... A ver Yo sigo con lo mío O sea, sigo con... Con mi zona de... De no confort Vale Yo estoy picando ya Servirá para... Eventualmente Hostias Vale Vale Eh... Vale Jode Toma Ahí tiene una bruja Au Me cago en... Hostias Es que la tengo detrás, tío Puta Esquerosa 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 Me ha morido Toma Me cago en la leche No me estás liando Sí Y no le engancho desde la puntita Desde aquí Hostias Ah, vale No Eso es otra cosa A ver Lo estás viendo ahí, eh Está ahí el fotocreeper En retriever el cabrón Y yo estoy a un pelo de muerte, chaval Estoy a un golpe Espérate Que yo lo que tengo aquí es una losa ¿Es una losa? A ver Si me mato para allá Estarán mis cosas ahí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Diez! ¿Por qué la esparce tanto? ¡Hola! Toma, hostia Ese ha sido tú ¡Vuela! ¡Horra! Estaba cargadito de juguetes, eh Sí, pues vamos a hacer una cosa Hay una cosa que no hemos pensado en ella Porque no pensamos Que es en ir dejando cofres para arriba Con las cosas que necesitamos, pingüinete Yo voy a coger mis cosas Voy a subir para arriba Voy a dejar ahí las antorchas Y las cositas que vamos usando ¡Ay! ¡Puto! ¡Hala, jodete! Se ha espiñado ¡Toma! ¡Valencia! Estamos las fallas, tío Oye, ¿quién es este, tío? No tengo No tengo Alteanguard Has joined the game Ni idea Creo que es un NPC ¿Un? No jodas Sí, porque Aquí yo acabo de pulsar tabbing Ni nada Yo también Ni nada Ni nada Ni de mi P Así que Tienes tú y Nadie mal Yo lo que voy a hacer va a ser Irme para abajo Te voy a guardar las cosillas en el cofre Que hay aquí un montón de cosas guays Y nada Oye, que he ido para arriba No he visto spawner ninguno Eso es que simplemente hay que enfoquear Y ya está Vale Me carga este He subido en plan espartano Vale Yo ahora voy a subir en plan espartano Y voy a poner las torchitas, tío Y voy a llevar un par de cofres Ahí hay cofres Ah, te los has llevado tú ya, ¿no? Sí, sí, sí Los tengo aquí, los tengo aquí Tengo cinco cofres Los cinco te los has llevado Sí, hombre, claro Muy bien Ah, que están aquí arriba Cojona Vale, vale, vale Pues voy a subir desde aquí Eh, eh Aquí hay un atlante Vanguard No sé qué coño Espérate A este le voy a hacerle envolvente Le voy a hacerle 3-14 Vale Entonces A ver Esto se tiene que hacer con un poquito de calma, eh Vamos a mirar Es que vienen desde arriba, tío Uy, hostias Venga Ir bajando que os voy fundiendo, va Pero así, eh De uno en uno No, 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 no Hostia, me libró de un puto pelo, tío Ah, y el antel ¡Para! Es un... No lo he visto, tío Ni lo he visto Me he estado arriba, tío Es un Wither, tío No jodas ¿En serio que es un puto Wither? ¿Quién es el cabrón que pone Wither en un mapa como este? ¡Hala! ¡Para arriba! ¡Zordaíto español! ¡Zordaíto valiente! Menos mal que no me dedico a cantar Está eslabón de Pizurra ¡Hala! Ya tengo un bloque Que hay que coger las cosas de arriba, tío No, no, las he cogido yo Ah, ¿tú tienes todo? Algo Tengo algo ¿La espada y eso lo tienes? No, la espada no la tengo, no Algo dicen Ah, 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 ah Ah, yo quiero morir más para abajo Más para abajo Más para abajo ¡Ah, puto! ¡Puto! Es un Wither Skeleton Joder, qué susto me ha dado, tío Todo negro ahí Levantando los brazos Moviendo la cintura Qué hostia me acabo de dar Y todo por no fijarme, de verdad Yo creo que ya podría subir hasta con los ojos cerrados No lo intento Porque con los ojos cerrados soy más feo todavía Le he dado de hostias Pero claro, le he dado de cerco A mis picos Ah, con el pico también hace ¡No! Y yo, y yo, y yo, y yo Cojo las cosas, cojo las cosas, cojo las cosas Cojo las cosas, cojo las cosas Muero ahí ¡Bum! Es que si lo consigo Si conseguimos que baje aquí abajo Ah, vale Si ese es el plan Claro Hacemos que se tira hasta aquí abajo Y aquí abajo Como resucitamos cerca Pues lo inflamos a palos Y yo voy a dejar cositas aquí No, no puede ser Porque tiene tres de altura ¿Y qué? Ah, aquí Ya le puedo dar de hostias ¿Sí? ¿Has pillado un sitio? Sí, he pillado un sitio Bien Oye, ya tenemos comida Si me tienes una espadita Le puedo dar más de leche Las leches Eh, te hago una espada de hierro Sí Venga, vamos a hacer una espada de hierro La mía está medio gastada Pero las de hierro aguantan, tío Oye ¿Y qué gilipollas? ¿Dónde tengo palitos yo? Date prisa Que no se controla Un momento, eh A mí no me ponga esto Me pongo nervioso Ay, lloro Está haciendo pupa Tienes que darte prisa, tío Estoy subiendo Y de los PM Una mierda No le dé Una espada ¿Dónde estás? Ah, por aquí Vale De los PM una Toma, espada Toma, espada A ver si le puedo meter yo De los lados Cuño Yo me he morido He morido He morido ¡Judir! ¿La verdad? Ah, sí Toma Mira, te doy la que está más nueva, eh Vaya puta mierda De cosas nos ha dado, tío Bueno, pues ahora Solamente hay que poner antorchitas Sí, yo llevo 15 Y yo ahora 14 ¿Y tienes un pico por ahí para darme? No, tengo uno Ay, coño Era por aquí Ya decía Yo digo Si habíamos hecho Un caminito para arriba Antorcheamos Yo te curo Aquí Yo donde Necesito un pico Necesito un pico Dame pico Que tengo uno solo, tío Toma Toma A ver qué hay aquí arriba Ahí va Ey, ey, ey Puta araña de mierda Es que la odio, tío La odio Odio las Putas arañas ¿Por qué tenemos que morir tanto? Y además Es que Pero tío A ver Hasta algún punto De spawn para arriba O algo así Joder No hay de eso Por aquí, eh ¿Qué va? Que cojones Si estamos ahí ¿Qué? Estamos andando Más que un peregrino Para subir para arriba Vale, por aquí El tío de arriba del todo Me he quedado todos los bichos ¿Has cogido las cosas Que me han matado a mí? Creo que sí Algo Algo No, no, no No lo he cogido, no Ahora sí Vale Entonces Me tienes que dar una espada Dame una espadita Vente para arriba Que debes tener todo Cagón de leche Esta espadita Mía Espadita Y ya está ¿Sabes todo lo que había? Bueno, y te cogió las antorchas Y esas cosas Pero ya está todo antorcheado Esta debe ser para Espérate que tengo una pala Vale Lo has roto Sí Uy, va Eh, por aquí se puede subir, tío Tío, lo has roto Sí Y ahora cómo lo hacemos Yo qué sé Ey Necesitábamos Por aquí un pasillo, eh Necesitábamos de cada color Necesitábamos de cada color Y lo has roto Oye Pingo Cógete una antorcha Y vete detrás mío Pingo Estoy subiendo para arriba Por un monumento oceánico Uy, qué chungo Pingo Aquí hay algo que me huele muy mal Aquí hay algo que me huele muy mal Uy, este cofre Va a ser mi muerte Este cofre Este cofre va a ser mi muerte He cogido un montón de antorchas ya, eh Ahí 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 Vale ¿Esto qué es? Ah, poción de apnea Hostia Uff Mierda, que hay un bicho de estos De los que hacen pupas A ver, por aquí qué hay Por aquí no hay nada Tío, estoy en un sitio muy lejos, eh No sé dónde coño estoy Pero estoy muy lejos Esto qué cojones es Y estoy oyendo guardianes Uy, qué miedo, tío Uy, qué miedo Hay un laberinto submarino, chaval Mira Oh Rocofre Yo estoy intentando quitar agua ¿Y esto qué? Visión nocturna ¿Para qué? Ah, coño Aquí un guardián A piños contigo No, me va a matar Se ha ido Se ha ido, se ha ido Vete, 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 vete No quiero nada contigo Te das cuenta Oh Sube, sube, sube Tío, que esto está muy chungo No sé No sé lo que va a durar A ver, ¿cuánto queda de esto? Buah Pero en 100 minutos todavía Oh, Dios Venga, ya está Soy el rey del mundo Yo es que voy mirando para dos lados Vale Soy idiota Y acaba en el mismo sitio donde he empezado Mira, mira Oh 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 Esta armadura para papi No, por ahí no hay nada Estoy quedando un montón de piedras A ver, no sé si era por aquí Aquí está el guardián ¡Hostias! Aquí hay un spanner de guardianes, tío Pues O lo picas O le ponen tocha Lo que tú quieras Pues no tengo pico ¿Dónde estás? Yo no te veo Pues Subiendo por el agua Por el medio donde estábamos ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! ¡Me cago en la leche! ¡Rompete! ¡Rompete! Nada Aquí dándole con unas bolitas de algo Bueno Mientras que me quede respiración Y como tengo rapoti Estoy quitando agua a tu poder A tu mente ¿Estás quitando agua? ¿Con qué? Con piedra Pongo la piedra La quito No, sí, espérate Si al final resulta que este tío va a pensar y todo Vale, ya me ha salido uno Ya está, ya estoy muerto Que tú estás más abajo que yo Me voy Me voy Antes de que me mate Que como me mate por aquí Sí que le hemos jodido Te veo, Pingu Veo tu nombre Veo tu nombre Veo tu nombre ¿Ves mi nombre? Sí, estás más abajo que yo Vale, pues Haz agujero por ahí Hacia mí, hacia mí Agujero a lo bestia ¡Corre, corre! ¡Date prisa! Que no llego, no llego Un momentito A ver, venga, ya puedo ¡Corre, corre! ¡Corre! Estoy llegando, estoy llegando Vale Uf Es que no quiero No quiero morir ahí No quiero morir ahí Y si muero Pues Yo tengo muchísimas cosas, tío Y yo Mira, déjalo en el cofre este Déjame el pico Te voy a cargarme Que aún me queda algo de No, me queda cuatro minutos Dame el pico 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 Me cago en la madre Que te echó polio No me lo podía atar No Este Lo pingo Lo tiene que hacer Lo difícil A ver Hostia Ahora, claro Me falta la espada Venga, yo me llevo Un par de antorchas Y una espada Para darte apoyo Pero tienes dos corazones Así que Y yo uno Aparta, aparta Que yo llevo Poción de apnea Me quedan tres minutos Yo creo que en tres minutos Me puedo cargarle el spawner Joder, hermano Venga Un poquito para allá Las corrientes de agua ¿Un cofre? Sí, pero ya está vacío Ah, pues entonces Lo que he comido yo antes A ver, creo que era por aquí Creo que era por aquí Me da igual morir, eh Ahora sí que me da igual morir ¿Por aquí? No, por aquí Vamos a donde estábamos Entonces no es por aquí Más para allá Por aquí Estoy, pero Fatal, eh Estoy aquí temblando Pasando las más putas Que caín Y como me quedé Sin respiración Justo cuando llegue Me voy a cagar En todo lo cagable Ay, Dios mío Qué miedo Pero ¿Dónde coña me lleva? Cojones Nada, que estoy tonto Que no es por aquí tampoco Es que no me va a dar tiempo ya Dos minutos Lo tenía casi claro, eh Dónde iba Es que me cago en Yo creo que es más para arriba Si seguimos hacia arriba Podríamos conseguir encontrar algo Es que yo creo que es por detrás del spawner No sé por qué Me lo dice En mi sentido ¿Lo has encontrado o no? ¿Qué voy a encontrar? Estoy aquí Buscando con un desesperado Pues voy a hacerte caso Voy a tirar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Aquí hay guardianes Que me están mirando Con cara de mala hostia Espérate Ahí está el spawner Rompete Ahora Ahora sí que me rompe el spawner Ya me da igual morir He cumplido con mi función Cojones Qué susto me has dado Toma, muerte Muérete ya ¿Quién se van a morir? Se aguantan un huevo estos cabrones ¡Bien! ¡Hostias! Ahora sí que estoy muerto Todavía no Aún no me he muerto Pichu se ha ahogado Ahí Pichu se ha ahogado Y Pichu va después Aparta Aparta Intenta coger lo que yo tenía Que era muy poca cosa ¿Qué cojones? Si voy a morir ahora también Bueno, por eso dejamos a llegar arriba en el cofre, ¿no? Sí ¿Ves? Y estoy muerto Oye Llevamos ya 37 minutos ¿Lo dejamos por aquí? Espérate Que antes de dejarlo Tenemos que guardar las cosas al menos Porque si cierro el... Si cierro el... Ay, sí, hostia Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Bueno, pues entonces Vamos para arriba a buscar las cosas Qué puñetas Venga Ya me conozco hasta el camino Ya Ya me conozco el camino, tío Ay, Dios mío Ahí va Bueno Me lo conozco a media, ¿vale? Yo tengo que bajar y cogerme la antorchita Pero que ya Dios mío Si era por aquí ¿Por dónde cojones me confundí yo? Ah, que este de gracia ha hecho el sitio por aquí ¿O era por aquí? ¿O era por aquí? Era por aquí Por aquí Tengo yo la antorcha Con esto puedo ya respirar Por aquí Tengo que encontrar el cofre Y volver Por aquí Se va a Madrid ¡Opa! Hostia, no llevo antorcha, tío Me voy a morir asfixiado Intentando llegar Intentando llegar Me voy a morir asfixiado Ya verás Muero Muero ya Sube, 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 sube ¡Oh! Vale, ya Voy, voy, voy Voy, 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 voy Y ya Por bajo Oye, este es chungo, eh Este es muy chungo, tío Es que a estos tíos Si les doy una leche con la mano Ah, aquí no puedo respirar Ay, un poquito más adelante Venga, tira, 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 tira ¿Dónde guardamos las cosas, tío? No lo sé Pero yo voy a morir Yo voy a morir Yo voy a morir ya Bueno, no porque llega Al mismo sitio No me he muerto No me he muerto Porque estoy en el mismo sitio, tío Mira ese como salta Salta, salta Pequeña langosta Joder Eh, joder no tener agua, eh Pues imagínate yo Cuando estoy en ella Ala, a la mierda Esto Hay que encontrar el cofre, tío Sí Tú tienes Ay, me voy a coger Sí, aquí tengo antorchas Sí, he cogido una antorcha He robado una antorcha De algún sitio y ya está Claro Es lo que voy a hacer yo Aquí Voy a coger esta Y con esto tengo Para respirar Algo Joder, hermano Vale Tienes cuestión de encontrar el sitio Sí, sí, sí Y además antes de cinco minutos, eh Porque si no hace todo de spawn Pero tú Tú no te habías metido ahí con Coño ¿Por qué no puedo poner? Ah, coño Vale ¿Pero qué es esto? Me cago en la pus Creo que he encontrado el sitio donde morimos Sí Dime Dime que la he encontrado Minguinete Te he oído coger cosas Sí, pero muy poca cosa He encontrado un peto Un peto Una espada Esa era mío Joder, yo estoy al mismo sitio, tío Me cago en la puta madre Dos espadas Qué cabrón La tuya y la mía He encontrado un cofre Ese cofre que he puesto yo antes con las cosas Es que depende de por dónde subes ¿No? ¿Qué hay? Este no hay pepitas de oro Oh, cogelas para la manzana de noche Vale, pues... Dan un mal río los guardianes, tío Me cago en Yo estoy muy muerto Tengo que hacer taparlo Estoy muy muerto Voy a morirme Mira, allí hay para respirar normal Oh, para abajo A ver si ahora he cogido el camino bueno, ¿sabes? Si yo diría que este es el camino Espérate, que este me va a enflarar palos ahora Ahora un rayazo por el culo Es que tengo que encontrar el cofre Donde guardamos todas las cosas, tío Anda, anda, andara No lo sé, tío Yo creo que estoy pegando vueltas como un gilipollas Aquí No, no te vayas por ahí Vale, yo aquí tengo un cofre Pero este está vacío ya Es el que había por el camino Vale Pichurra se ha ahogado de golpe Yo no he encontrado nada, chaval Oye, que le den polsa No, hostia, estaban las pociones de apnea Ah, no, eso lo he dejado en el cofre Oye, podemos cerrar tranquilamente No, no, no Es que yo me guardé un montón de... De... Coño, que estoy disparando La artilla la guardé Vale, pues estará ahí en el cofre Es verdad, está en el cofre Claro, por eso no se pierde Mira, el puto pescado este Los huevos Voy a acabar Ya está, lo he encontrado, lo he encontrado Lo he encontrado Toma Encontró el cofre Bueno Ah, Dios mío de mi vida Encontró el cofre Vaya pedazo de capítulo, chaval Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal En un mapa de Minecraft Ay, Dios mío Encontró el cofre Tengo pico Encontró el cofre Uy, yo voy a seguir subiendo para arriba Espérate, yo no lo puedo contar ¿Va a subir para arriba? Señor Qué cabrón Me va a dejar aquí abajo Bueno, lo tendré que ver en tu vídeo Que espero que se oiga mejor Porque se me oía muy umpa-loompa Muy pequeñito Mal Te escuchaba un poquito más Un poquito pequeñito Y yo no sé por qué no tengo vida Desde aquí me mataré ¡Opa! No Buscando mi propia muerte Ahí estamos Desde un tercer piso ¡Ah! ¡Si beña! Ahí estoy ¡Ah! Porque no es ilegal morir tantas veces como puedas ¿No? Oye, tú has traducido de verdad Los retos que se tienen que hacer Porque yo no tengo ni puta idea Yo sé que se tienen que completar monumentos Y no sé que hostiar más que ponía Yo no he traducido nada ¡Joder! Qué mal vamos, papi ¿Era por aquí? Y esto aquí Listo Sí, era por aquí Yo puedo minear Ya puedes minear Minea, minea Por ahí Aquí hay otro también que está jodiendo Hostias Hostias ¿Qué? Mira Ahora que está ahí Ahora que no tengo en torcha Voy a coger esta misma Ahí está Y se tiene que poner en la subida Es que de verdad Oh Dios mío De mi vida Me están Me están empezando a fastidiar mucho El temita Te he medido el corazón Alá, jódete Por imbécil No tuve el pescado este Que me estás dando por el culo ¡Ay! Dios mío Que está lleno de guardián De estos No Soy un puto inepto en el parkour Bueno, soy inepto en muchas cosas Pero en el parkour más Y aquí El colega coge y cierra con piedra ¿Por qué? Porque sí Yo quiero subir aquí ¡Ay! Vale, por aquí sí que camino Es que quiero ver dónde está Pingüinete Estoy haciendo un camino Perfectamente recto hacia abajo Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Ah, vale He hecho un camino perfecto hacia abajo Vale Tienes que escaparte de ahí No, no Si voy para ahí Para la sala Voy para ahí Para la sala Pingüinete Se ha estampado contra el suelo Pero no pasa nada Porque me he estampado Me he estampado Bueno, tenía medio de corazón Pero me he estampado ya Arriba del todo Sí, ya te he cogido yo las cosas Espera, aquí queda un libro Y creo que ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya te he cogido todas las cosas Una flor Y al partir Un beso y una flor Un te quiero Un boquete Desde arriba del todo Hasta abajo He hecho un boquete Desde arriba del todo Hasta abajo Vale, con agua, ¿no? Ya lo veo No, no, que Al hacer el boquete Pues hemos quedado Ves claramente el boquete, ¿no? Hay un boquetón Pues por aquí coge Subes para arriba Y listo Y te has quedado Donde me queda Pues nada Las cosas en el cofre Bueno, pues está vale Hasta aquí el vídeo Espera que os ha gustado ¿Sabes qué fábricos? Las cosas en el cofre ¿Por qué? Abajo Que luego No me dice que algo se bugue Vale ¡Ah! ¡Sí, ven ya! Aquí Hala Todo y todo guardado Todo guardado Lo llevas puesto también Espera Ahí está Un problema menos Vale, ya está todo guardado Ya está contento el niño Sí Estoy huyendo por aquí Zombies por todos lados, tío Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado El like favorito Espero que os haya gustado El comentario, insultos y todo más Y para ver más vídeos Suscríbeteos a nuestros canales Bueno, al del capullo Toma Ahí 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 ¿Qué son vuestros canales? Hasta luego, chavales Nos vemos en un nuevo gameplay ¡Adiós! ¡Adiós!